Buenas tardes amigos en el Ajram en una toma de hoy. Ahora mismo pues las 7 menos cuarto y creo que está jugando el clásico, el padre contra el Barça. Paso, paso ya más de estresarme y hemos venido a relajarnos. Aquí en un sitio que venimos siempre en Barcelona se llama Bangkok Spa y es que es súper importante, relajarse, invertir en salud, en masaje, que realmente ya no solo deportivo, que tu cuerpo esté en armonía, tu mente se relaje y que se desestrese, que el cuerpo se ablande, que salga la tensión y que puedas afrontar la semana, ya sea deportiva o sobre todo intelectual, pues a tope de energía. Yo creo que en España nos damos pocos masajes, yo creo que en España necesitamos invertir más en salud y creo que esta es una excelente manera. Así que daros un masaje. ¡Hasta pronto!